¿Gumus Sadoglu? ¿Vamos? Mehmet Sadoglu Pasemos, es nuestro turno Sí, sí, vamos Tribunal de Familia Audiencias Judiciales ¿Aló? Bajar, hola Bajar, soy yo, Gokhan ¿No me reconoces? Es que no... Se escucha muy bien, dime, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, Bajar ¿Cómo está Jigit? Lo he extrañado, los he extrañado los dos, Bajar Estamos bien Y Jigit está muy grande, ¿no lo reconocerías? Gracias